La iglesia madre de Martano es un edificio griego antiguo reconstruido en 1596, como se informa en el portal de entrada. Su belleza barroca es testimonio de la gran habilidad de los maestros nearetinos, valientes habañiles locales dedicados al procesamiento de la piedra lechese. El interior de la iglesia, una cruz latina de tres naves, es muy refinado, con un techo de madera del siglo XVIII. Aquí se puede admirar la complejidad y la belleza del barroco de los siglos XVII y XVIII y pinturas de considerable valor artístico. La iglesia de la Inmaculada Concepción, también conocida como la iglesia de la Congregación, es una construcción barroca en la segunda mitad del siglo XVII. El interior tiene una sola nave rectangular, con techo abovedado, decorado con estucos y motivos floreales de considerable impacto visual. Estas representaciones de rara belleza convergen en el suntuoso altar central, reposante de diseños barrocos. A lo largo de la traillana calabra o vía Vecchia Leche, hay una pequeña iglesia rural dedicada a la Madonna Sunta, construida en 1727 por los maestros margoleo. La fachada se caracteriza por un alto frontón finamente esculpido, coronado por una estatua de la Virgen en piedra lechese. El monumental cementerio de Martano es de exquisita factura arquitectónica y estilística. En el interior, varias capillas privadas, que datan de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, suavizan el lugar de descanso eterno. La capilla de la Virgen de los Ángeles, que se remonta al 1721, tiene una importancia arquitectónica absoluta. La capilla de los Ángeles 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 Gracias.